¿Qué tal? Buenos días. Soy Sari Carmen Rivera. Bienvenidos a Despierta Tampa Bay. Y quiero que sepan que el cuidado de salud y los servicios sociales van de la mano. Y hay muchas personas que a lo mejor no entienden esto. No se preocupen, para eso estamos aquí para explicarles. Por eso nos acompañan nuestros amigos de Florida Family Primary Care Centers. Su propietario Octavio Bravo se encuentra con nosotros y también el representante del programa Access, Enil Peraza. Buenos días a ambos. Empecemos con usted, Octavio. ¿Por qué es que van de la mano? ¿Por qué esto es algo diferente que ofrecen sus centros médicos? Bueno, nosotros pensamos, la filosofía de nosotros es que los dos van juntos. Es importante no solamente la salud, ¿me entiendes? Y la parte médica, pero también la parte social y las cosas que le afectan a la salud. Por eso somos socios comunitarios del Departamento de Niños y Familia, en cual pueden ir a nuestros centros médicos también y al departamento que está al lado de nuestros centros médicos, se dedican a ayudarlos para aplicar para el seguro de Medicare con uno de los seguros médicos, la estampilla para los food stamps y también para la asistencia de cash assistance también. Perfecto. Entonces, Enil, tú eres una de las personas que colabora mano a mano con personas que llegan allí buscando estos servicios. ¿Cuál tú crees es la carencia que existe aquí en la Bahía de Tampa? ¿Qué es lo que la gente está necesitando con más frecuencia? Bueno, las personas vienen a nosotros en busca de un seguro médico, principalmente tanto para ellos como para sus hijos. Igual que van a aplicar para los que es el beneficio de la comida, el food stamp y el servicio de cash assistance. Cada uno de los programas tiene diferentes requisitos y tienen un tiempo de aprobación que lo determina el Departamento de Niños y Familia. Pero el departamento que le conocen por sus siglas en inglés, DCF, a veces es una oficina amplia. ¿Ustedes son una oficina dedicada a esto, pequeña? Sí, somos una oficina pequeña, estamos en diferentes oficinas, pero nosotros nos dedicamos a atender personalizadamente a cada uno de los asistentes, a cada uno que vaya a pedir las ayudas que requiere. Octavio, entonces, las personas que reciben el cuidado de salud en la parte de la clínica también, o sea, es viceversa, se atienden a dos. Es importante mencionar, Saricame, que nosotros tenemos un nivel más alto de partnership con el Departamento de Niños y Familia. Tenemos dos empleados en los que trabajan en nuestros casos y que pueden agilizar los casos. En vez de tener que hacer una aplicación online o ir para allá, tenemos dos personas que trabajan todos nuestros casos, así que tienen la oportunidad de agilizarlo mucho más rápido. Sí, es más rápido y también en nuestro idioma. Sí, es otro beneficio. Exacto, tenemos diferentes empleados que hablan los diferentes idiomas en todos los centros médicos. Perfecto, así que para esta oportunidad única en nuestra Bahía de Tampa, ya tiene ahí la información en pantalla sobre Florida Family Primary Care Centers. Que tenga usted un buen día. Este segmento es presentado por Simply Healthcare.